Si te metí en la cabeza que, que conmigo te ibas a encuadrar Fuimos a comer andres de sed y ahora casi que fuimos a rumbear Pero no contaba con que tu te metieras tu en película Ay, yo no tengo culpa de tu cuento, de tu invento Ay, yo no tengo culpa de la de tus sentimientos Ay, yo no tengo culpa, no señor, yo no tengo culpa, no, no, no De películas te, te sollaste, le metiste el corazón Son, 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 y por eso estás así Si, 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 buscándome pa' que yo, 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 yo Te vinculaste, te sollaste, le metiste el corazón Son, 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 y por eso estás así Si, 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 buscándome pa' que yo, 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 yo Te vuelvo a poner el swing Y el que se enamora, pierde, nunca te dije mentira Y solo con una salida, no entiendo por qué mi vida Él se vinculaste, eso ya hace Le dijiste a tus amigos que era tuyo porque tú te imaginaste Que yo estaba, y estaba como tú montado en una vaca loca de pasión Y le metiste el corazón, son, 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 son Y por eso estás así, sí, 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 sí Buscándome tan que yo, 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 yo Te vuelva a comer el sueño David, Nicolás, Daniel, Sebastián y Cristianito Aes La continuidad de Yuyo Como dice mi compadre Cristian Aes El hombre no se conoce por lo que tiene Si no, no lo que da Salvatore y Giovanni Grosso Guau 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 Y ello, luces, cámara, acción Bí Bebé Dime qué fue lo que te pasó, qué fue lo que te peliculó Si yo solamente te bailé, si yo solamente te rumbié Pero te pasaste de emoción y te volvió loca mi sabor Ay, 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 fui a Matilde Lina y enseguida me encontraste Me pasé pa' Kinky y enseguida me llegaste Con esa película mi yo, por eso te pega esta canción Te peliculaste, te soñaste, le metiste el corazón Y por eso estás así, si, 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 si buscándome pa' que yo Te vuelva a poner en swing, 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 swing Ay, la metiste el corazón, son, 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 son Y por eso estás así, si, 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 si Buscándome pa' que yo, ay, 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 ay Te vuelva a poner en swing Y es que se enamora, pierde y nunca te dije mentira Y solo fue una salida, no entiendo por qué mi vida Te peliculaste, te soñaste, le dijiste a tus amigos que era tuyo Porque tú te imaginaste que yo estaba Y estaba como tú montado en una vaca loca de pasión Y le metiste el corazón, son, 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 son Y por eso estás así, si, 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 si Buscándome pa' que yo, ay, 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 ay Te vuelva a poner en swing Vea, y eso me persiguió por Cucaramacara, Truco Pay, Discolo y La Fabrica Ay, 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 ay